y como decía alejandra como decía antes besos de tres no todavía no pero que no hay sonido y para llamar a la gente no ahorita ahorita después el pastel es que es que el sonido hubo problemas porque yo les dije usen la planta y no quisieron entonces entonces conectaron las luces y conectaron el sonido y se ha estado disparando por eso es que lo de yen eso fue lo que pasó y así que no si era todo lo que traía anda con la catalella no sé pero la catalella es muy diferente le enseñó la tanga bailando no ay de la persona no hay persona y lo anda todavía y y la la tangita roja 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 a veces como 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 invitada que fuiste hoy porque no no fuiste plaga hoy va como invitada como no nada como invitada y como te estoy sacando en cara que sólo estuviste sentada y hasta me extraño que maté con la mejor amiga que sentada vaya entonces como como invitada como espectadora cuál vale te gustó más del hombre de mujeres siendo sincera como como espectadoras como como coordinación y todo la quinceñera 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 usted lo vio como público y como espectadora que dice al trabajo está bien porque como quinceñera no puede decir vaya hoy vamos a ver vos como bosque batia de los dos lados cuál le te gustó más de los hombres de las mujeres la mujer más largo los pasos los pasos de los hombres estaban muy simples también ahora yo les pregunto a ustedes le gustó el de nosotros yo la verdad no lo vi porque estaba repartiendo conmigo todo chivo todo chivo todo chivo que tenía mejor variedad que la de los hombres de aquí porque tenía más variedad de música ya iba a pasar eso ok hola hola no dios mío él fue la gente del pastel no es partido quiten esto por favor aquí está aquí está aquí está la cosa amarilla por qué mata mosca vaya quien quiere pastel con mosca hola hola marlos si es pedo flojo marlos jajaja si es pedo que no se detiene ay no hola pues si para llamar a la gente pues pues sí pero el pastel hay que la gente ya se fue y el pastel pero no es que no hay sonido pues vamos así caballeros vamos a partir al pastel date la vuelta y para allá anuncialo al pastel hola 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 hora del pastel hora del pastel si quieren acompañar a la quinceañera por favor acérquense esta tarde acá donde está la mesa del pastel ya mi tía la primera mi tía la primera mi tía la primera ah siempre la vida primero diablo acende esta luz de aquí allá ok ahora sí vamos a acompañar a la quinceañera a partir el pastel bueno bueno valió la pena ah sí funcionó la gladys ok familiares amigos cercanos lejanos invitados todos todo el mundo hagan espacio por favor para hagan espacio para que la gente se acerque hagan espacio para los lados para los lados no hay velita no hay velita ah no creo que haya que la gente se acerque ok julio julio ok entonces amigos familiares auditores vecinos tíos tías primos primas damas acompañantes caballeros bailarinos bailarinas y todo el mundo que nos visita acérquese por favor aquí a la mesa del pastel porque vamos a acompañar a la quinceañera que le va a decir a tu hija que le va a decir a tu hija que feliz en 10 años y con el micrófono y de nuevo de nuevo que le deseo feliz en 10 años y que le deseo lo mejor ella sabe que siempre le desea lo mejor aunque en esta etapa es bien difícil porque yo creo que todos hemos pasado por esta etapa y la verdad que esta es una etapa bien difícil para mi para mi yo siento que esta es difícil y la comprendo la comprendo en este sistema pero a veces la sola manera de tener un poco de paciencia pero como pudiera a veces no no colabora no colabora entonces dan ganas de si por la manera de que acuerdate que tal vez no a la misma vez reflexiono y digo yo yo pase por ahi y ni modo yo no pero lo que voy yo que no porque yo pase por ahi y quiero algo mismo para para mi yo quiero algo mucho mejor y yo quiero verla que ella crezca de una manera pero no que crezca de una manera positiva en su vida en su vida ok ok bueno entonces en la plaga le canta así estas son las mañanitas que cantaba el rey David hoy por ser su cumpleaños será cantarnos así despierta 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 mira que ya amaneció ya los no ya los sabido vín la mañana en que vengo a saludar Venimos todos con gusto y placer a felicitarte, ya viene amaneciendo, ya la luz del llano es Dios. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte, ya la luz del llano es Dios. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte, ya la luz del llano es Dios. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte, ya la luz del llano es Dios. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte, ya la luz del llano es Dios. Vamos todos con gusto y placer a felicitarte, ya la luz del llano es Dios. Ya el radio, lo despiano es Dios. A ver, esta luz del llano eraलada. Que no tienes que público, no tampoco era la luz del llano,operarla stateestación.